para el lado de la mano de el jugador de gran mano de la 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 mano el meñique, el meñique, el meñique el meñique grámalo bien grámalo bien grámalo para subir la internet grámalo para subir la internet el fresa mamada señores pichipito oso pichi chorreado pincha nariz a puerco grima jajaja si quien esta hizo una rica su hijo ya lo grabé se sigue jajaja ya lo grabé al puto y la iba jajaja 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 a reclama al pinche i carlo in grado n la rata a te jajaja 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 Me pito de burro De justo que pendejo Se desechó mi sapo Dime pito El perro mojado ¿Quién es el perro? Que los perritos cuando tío Güey, güey Que una cabrón de lechuza Güey, dice Gone ¡Pinche chorreado! ¡No se dice chupor! ¡Oye, el pinche zombi! ¡Cabrón de monstruo! ¡Cabrón quincón! Güey, andote y cabezón ¿O qué perro? Siéntate Y se siente, irá Este güey se ríe Este güey se ríe Está dormido, irá ¡Dime pita un filet! ¡Dime pita un filet! ¡Dime pita un filet! ¡Andele! ¡A ver! ¡No, el puto pinche chorreado! ¡Se chorreado! ¡Cabrón! ¡Malacto! ¡Pinche culo! ¡Pinche culo! ¡El malacto no me encuentro! ¡El culo es culo! ¡A ver! ¡Puto, también tú eres bien culo! ¡Tú eres bien culo! ¡Tú eres un puto! ¡Histo lo chingo! ¡Te da el tribuncio! ¡Grava a los maracas! ¡Jeje! ¡Déjalos grabo! ¡A los cabrónes gotos! ¡Grava al pinche culo! ¡Mmm! ¡Déjalos el piloto! ¡Venga culo! ¡Ya parlo! ¡Ah, qué monstruo! ¡Venga! ¡Jejeje!